Si se siente oírte hablando sonrido, aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo, y a pesar la distancia, yo ya tenía un espacio en mi cuaderno, para pintar su hombre en fresón. Me quiso jugando al borde de la merda, tan como es ella, y sus ojitos se apagar, como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan frita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera.